¡Aca lo verás! ¡Aca lo verás! ¡Es el puto amor! ¡No lo esperas! ¡Y el que siempre da la cara! ¡Y el que siempre está a tu lado! ¡Siempre se llega a la cara casca! ¡Aca lo verás! ¡Aca lo verás! ¡Aca lo verás! ¡Aca lo verás! ¡Es el puto amor! ¡No lo esperas! ¡Y el que siempre está a tu lado! ¡Y el que siempre da la cara! 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 ¡Aca lo verás! 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 ¡Es el puto amor! ¡En segundo, vamos! ¡En segundo, vamos!